Efe lo molesto, por aquí un lugar donde... ¿Dónde meterlo? Ah, no. Pero allí yo hice muy bueno. Y lo metí una vez allí y me hizo quedar mal. Ah, no, pero como así. ¿Sabes? Pues con los pasecitos encima. En esos momentos está melo. Sí. Porque no había pues otra vez. ¿Y qué tal el oral? ¿Qué hacen allá? Ah, debe ser bueno también. Yo no he llegado a entrar, pero sí tiene fama. ¿Cuánto vale, por ejemplo, el oral? Por ahí 100. ¿100? ¿Quién? Mano Samuel Laurel. ¿Usted también lo ha hecho? No, no, no. Varias mil, ¿entiendes? ¿Y salen bien aprendiditos? Sí. Me cobraron, fue 55 por el listening. No, 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 nada. No le hicieron nada. ¿O el writing? O el writing, no esos cariditos, que esos caritos mal, ¿no? ¿Qué me dices, pan, tímelo viejo? Pues, no, puede ser viejo, man. Yo necesito ese meter a mi hijo a estudiar inglés. Ah, sí, acá, inglés. Pero es que ahí es diferente. Ahí es más chingba que allá, porque ahí ustedes entran sin ropa. Entran, bailan, brincan, saltan, se cogen, entran desnudos. Hay una piscina, pues quedan ahí. ¿Y por qué en pelota? Yo creo que esa es la comida. Por ejemplo, ¿cuánto me cobran a mí por un oral? Pregúntela, escucho, aquí venga. Venga, no, pero espere. Vení, ¿y los exámenes allá qué? Excelente. Como esas cuidas mucho y todo, usted ya tiene que ponerse condoncito. No te estoy entendiendo. ¿Usted qué está buscando, pues, hombres o mujeres? A ver. Necesito meterlo a estudiar inglés a mi hijo. Ah, o sea, ¿qué me está diciendo? De... Yo, un curso. ¿Un curso? Sí. Se llama... Ah, pues, va, pues. Open English. Usted ya me está hablando, era de condón, no entiendo. No, no, condón, no, 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 condón, no. Si me entiendes. Se está diciendo, era... Era de... Si se ha...